Esta canción es para ti, Valeria. 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 es un gran lienzo, dibújalo como tú quieras porque es tuya. Con el corazón lleno de orgullo quiero decirte que te amo. Feliz cumpleaños número 18, tu madre Kelly. Te mando un besote muy grande, Valeria, que la pases muy lindo hoy en tu día, tu amiga Annie Rowe, Amy Winehouse de Yo Soy.